Es una semirrígida en condiciones, ¿eh? Todos lleváis crema, ¿verdad? Todos llevamos. Estamos equipadísimos. ¡Ale, te nombro 4! ¡Olé! ¡Venme nevando! Muy sensible. Como debe estar un poquito... ...sale volando. Está entre el culo y ya todo. ¿Qué tal? ¿Está lloviendo? Va fino, va fino, va. ¡Está pillando! Música Ok, ¿cómo vamos? ¿Bien? Me va a dar un poquito de... ...rasulto, ¿no? Gracias. Está todo el día, todo el día. A la carretera, a la carretera. A la carretera, a la carretera. Música 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 Todos los barcos están en el... Un barco de por intentos. Tu estoy por aquí navegando. Y la carretera... A ver, si. Quiero, oír el mirar. Para la fe. Con menudo el patrón se ha buscado. Esto es increíble. Barcelona desde el agua. Con menudo el agua. El agua está en las zonas del agua. Se va a hacer un agua. El agua está en la zona. La avenida es el agua. El agua está en el agua. El agua está en el agua. Vean que ha sido increíble, han dejado pilotar, botar en el mar, tomar el solecito, saliendo de la rutina de los entrenos y disfrutando un poquito. ¡Gracias!